Yo te puedo sentir, aunque no estés ni cerca Yo te puedo sentir, aunque no estés ni cerca Porque te pienso al dormir y te sueño despierta Porque te pienso al dormir y te sueño despierta Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro Ay, no me llames loca por quererte así Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en cantos por ti Por las curvas de tu boca quisiera recostarme Por las curvas de tu boca